¡Hola a todos! ¿Cómo están chicos? El día de hoy vamos a seguir leyendo una historia muy bonita llamada ¡ROMPA A FRIENDS! Este... Ahora vamos a leer un poquito más de historia de Danganronpa Este... Nos quedamos en el último juicio Lo último que leímos fue el último juicio especial Este... Entonces hoy vamos a seguir un poquito con la historia Déjenme cambiar un poquito música de fondo Porque este es el opening de beat 3 Este... Ah, voy a poner esta música Vamos a ir a fondo... Ahí está! Capítulo 2 No diré que estoy enamorado ¡Oh! O sea, como que el tema va a ser de romance No diré que es amor What up? Shut up Uh... Uh... Vamos a leer Capítulo 1 No diré que es amor No... No voy a responder No! 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 ¡Ajá! Muy buenos días, residentes. Son las 8 a.m. Tiempo de despertar y brillar. Vamos a tomar un hermoso día por el cuello. Ah, no. Dijimos que cuando es pensamiento iba a leer con mi voz normal. Mi cabeza me está matando. Pero yo creo que es lo que esperaba después de la última noche. Anoche. ¡Ay, Pete! ¡Goofy! ¡No! ¡No quiero! ¡Ajá! ¡No quiero recordar todo eso! Ahora sí, ¿qué pasó la última noche? Yo y Minnie fuimos a su habitación, entonces fuimos a la cama y nada más pasó. Bueno, eso era pensamiento, pero bueno, ya lo leí así. ¡Buenos días, querido! ¡Buenos días, Minnie! Recuerdo nuestra reunión normal se acercaba. Yo creo que tenemos que ir a la sala de estar. Tengo que avisar en respawn. Vamos a avisar a la página de respawn. Vamos a avisar a la página de respawn. Necesito que una persona me maneje las redes o hacer un bot que lo haga automáticamente. Porque no es tan buena idea dejar a una persona con difícil atención a hacer este tipo de cosas. Se me va el avión. A ver, acompáñenme a ver Danganronpa Disney. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Pues si te quieres pasar un rato... Ahí les paso la cursillería. Si te quieres pasar un rato, ando ya en vivo. Estoy leyendo un ratito lo de Danganronpa. O sea, el de Disney. El de Mickey y los personajes. ¿Qué vas a escuchar, amor? Ay, mi novia ahorita está de vacación. ¿Ves? Entonces, ando acá. Bueno. ¿Por qué no vamos a la cocina? Tal vez... Tal vez Darnwindown necesita ayuda con la cocina. ¡Oh, sí! Eso suena como una buena idea. Minnie y yo dejamos la habitación y nos acercamos a la cocina. Las huellas de Goofy fueron limpiadas. Yo creo que Monofoco lo habrá hecho. ¡Oh, oh! ¡Hola, Mickey! No, ¿qué hemos tenido? ¡Hola, Mickey! ¡Mickey! ¡Mini! Ay, ¿qué es lo que están haciendo tan temprano? ¡Buenos días! Solo queríamos ver si Danganronpa ayuda con el desayuno. Por supuesto. Mientras el gran Darwin Dog. Realmente necesita ayuda. Un par de manos realmente nos ayudarían bastante. ¿Alguno se da bueno a cocinarlo? ¿Cocinando? ¡Oh, no! Yo... Yo olvidé que... Sobre la cocina de Minnie. Ese pollo que consiguió para nuestro aniversario estaba delicioso. ¡Ahí está! ¡Eso sabe delicioso! ¡Aww! ¡Se me van a cocinando! Entonces, creo que puedes ayudar a Launchpad a freír un poco de cocino. Mickey, ¿me puedes dar una mano aquí? ¡Ah, por supuesto! ¡Ah! ¡Qué hermosa imagen! Launchpad. Guardar. 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 Esa imagen probablemente la ocupe para la... Para las escenas. ¡Ay! Muy buen trabajo. Usted, chicos. No quemaron nada de lo que hicieron. ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Hice! ¡Hice mi mejor trabajo! ¡Por supuesto! ¡Eh! ¡Lo pude hacer para que fuera comible! ¡Amor es un tormento! ¡Puedes hacerlas otra vez! Minnie y yo decidimos ir a comer a la sala de estar en lugar del comedor por razones obvias. Parece que alguien más nos ganó. ¡Ah! Estoy un poco seguro que... ¡Ah! Solo estaba diciendo. Tal vez deberíamos ser un poco más... ¡Ah! Ya sabes. ¡Ah! Amables con los demás. Chichipichipandeo. Yo siempre... Ah, no. Voz de... Voz de protagonista de Shonel. Yo siempre... Yo siempre estoy bueno de... ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Cállate a la mierda! No. ¡Cállate a la mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué! ¡Contraba a tu hermano! Lo siento. Am... Chipper... Ah... Deberías realmente cortar con eso. ¡Ay! ¡Está bien! Pero ¿por qué ustedes dos están aquí? No queríamos comer en la sala de estar. ¿Por qué están los dos aquí? Estábamos... Estábamos investigando. La teoría de Oswald sobre que hay una clase de mente maestra es verdad. Entonces deberíamos encontrar la mejor forma de acción. Tal vez hay un... Tal vez hay una puerta secreta o algo así. Me gustan esas dos voces, ¿eh? Debo decir que me gustan cómo quedan esas dos voces para esas dos personas. ¡Ajá! 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 ¡Mi dolor de cabeza volvió! ¿Estás... ¿Estás bien, Mickey? ¿Estás bien, Mickey? ¡Oh! ¡Oh! Sí, estoy bien. Solamente es dolor de cabeza. Dale, vamos a checar la cocina. Sí, disfruten su desayuna, chicos. Chipper, espérame. Chip y Dale nos dejaron solos. Nos acercamos hacia una silla con un resoplido. Bueno, suspiro realmente. No sé cuál es su problema. Probablemente solo soy yo. No es el único. Mortimer y Oswald tampoco les agrado realmente. Yo solo desearía que nos pudiéramos llevar mejor. ¡Ah! ¡Mickey! ¡Eres un genio! ¿Lo soy? Ajá. ¡Oh! ¡Puedo volver pronto! ¡Lo prometo! Minnie me besó en la mejilla y luego corrió hacia el comedor. Ah, creo que tengo tiempo libre. ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo aquí? Ay, yo pude sentir que tenías un poco de tiempo libre. Diciendo esto, yo me acerqué para acercarme a eso y evitar que nadie lo hiciera antes que yo. Bueno, o sea, no dice exactamente eso, pero es más o menos la traducción. Tengo un anuncio especial que está pasando en este momento. Así que necesitas enfocarte, ¿sabes? Y no estar moviendo tu boca. Es de manera inútil. Es... La plática de corazón con alguien probablemente sea el siguiente problema para detenerte. Solo quédate aquí un momento y no molestes a alguien, ¿ok? Espera. Tú no vas a poner otro motivo, ¿verdad? ¡Oh, no! Es muy temprano para eso. Nosotros necesitamos hacer más tensión. Todos se merecen una recompensa. Después de todo esto, hicieron bastante bien en el juicio. Y será divertido, lo prometo. Bueno, Vol desapareció. Estaba solo otra vez. Y aparentemente no podía resolverlo. ¡Oh, no! ¡Ding, ding! ¡Ding, ding! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Atención todos! Tengo un anuncio especial para todos. Por favor, me armé en el salón principal. ¿En el salón principal? ¿Qué es lo que está planeando? Me fui al salón principal. Encontré a Monobol esperando justo con todos los demás. ¡Ahí están, flojos! ¡Ok! Si están todos listos. ¡Ay, ¿para qué? Ni siquiera nos has dicho. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, logran sobrevivir a el juicio. Así que creo que necesitan... Necesitan algo. Un pequeño... Pequeñito algo. En primer lugar... Yo creo que les voy a abrir el segundo piso. Pero eso tomaría un poco, mucho, ¿saben? Así que en lugar de eso... ¡Ah, bien! ¡A la habitación que está cerrada! ¿Ah? ¿La qué? ¿Ha habido una habitación cerrada? Ninguno de aquí presta atención. ¡Ay, sí, claro! ¿Qué esperan? ¡Exploren! Me encanta la voz de Monobol pa' aquí. Monobol hizo un gesto contra la puerta... ...que podíamos asegurar que no estaba ahí antes. Intercambiamos miradas... ...entre la puerta y lo que estaba dentro. ¡Oh! ¡Eso es! ¡Es un escenario! ¿Cómo no nos dimos cuenta de esto? No lo sé. Pero es impresionante. ¡Fuck it! Hay personajes que tengo que hacer su nomatopeya... ...para poder hacer sus voces antes de hacerlos. No había visto esos... ...esa mirada en Donald hace un tiempo. Estoy... ...estoy feliz de que se encuentre feliz... ...por esto. ¡Ah! Este... ¿Y qué es esta habitación? Fenton... Este... Este... Eh... Ah... Bueno, lo que estoy haciendo ahorita, pero... ...gestionó... ...hacia la puerta... ...que estaba lejana a su cuarto. No estoy seguro, pero probablemente... ...tenemos que dar un avistacio. ¿Qué es detrás de mí? Nunca puedes... ...saber... ...cuándo un... ...malvadoso villano... ...como mal... ...manapal... ...podría... ...está aparecer aquí dentro. Con Darwin... ...lidrando el camino... ...Oswald y Fenton... ...y yo... ...y fuimos a la habitación misteriosa. ¡Oh! Esa cosa... ...él hizo una habitación de vestuario... ...bueno, hizo un clóset de vestuario... ...qué horror. Parece que me estás... ...parece que te estás burlando de mí. Algo sigue siendo raro en esta habitación. Algo sigue siendo raro en esta habitación. ¿Qué es eso? Además de que está un poco vacía... ...hay algo que... ...no tiene sentido. Yo creo que tiene que ver... ...con estos vestuarios. Fenton tocó unos vestuarios así... ...y al parecer estaba duro. Todos son falsos. Estos vestidos... ...parecen de plástico. ¿Por qué diablos? ¡Fácil! Para dejar a los chicos... ...que realmente los ocupen. ¡Ajá! ...podrías parar de hacer eso. ¡No! Acérqueme... ...acérqueme que... ...crite como así... ...es muy gracioso. De cualquier manera... ...estos disfraces son falsos. No quiero que ninguno de ustedes... ...está usando un disfraz... ...para ocultar su identidad... ...cuando tú mates a alguien. Y tendremos que averiguar... ...quién lo hizo. Ya sabes. Ahora, ¿qué es a... ...qué es a... ...qué es a... ...plot device... ...creo que plot device lo puede ser... ...que ese plot device está... ...está resuelto... ...está viviendo alrededor. ¡Bye, bye! ¡Ay! Odio esa cosa. ¡Oye yo, cabeza! ¡Oye yo, cabeza de cubo! Decidimos irnos de la habitación... ...de la habitación de disfraces... ...y regresar al escenario... ...donde nos habíamos... ...donde habíamos visto algo. ¡Oh, por Dios, guys! ¡Oh, por Dios! ¡Chicos, aquí están! ¡Oh, qué es lo que está pasando! Nuestra... ...nuestra chica está hablando. ¡Cállate! ¡Nuestra! Me di cuenta que... ...podríamos simplemente... ...compartir a la dama... ...mientras estamos aquí. ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Te golpeé la tarde de la cara después, Mortimer! ¡Ok, chicos! Mickey me dio una gran idea... ...para mantener... ...eh... ...mantener que cualquier... ...asesinato pase. ¡Solo tenemos que ser mejores amigos! ¡Espera, ¿qué? ¡Espera, ¿qué? ¡Pardon! ¡Ah, a pesar de eso! ¡Varios de aquí somos ya muy buenos amigos! ¡Sí, pero... ...sólo estás hablando con gente específica! ¡Lunchpad! ¿Alguna vez has conversado con Panchito? ¡Ah, nos hemos visto! ¡Exactamente! ¡Eso es porque debemos ser amigos con todos los que normalmente no hablamos! ¿Y cómo exactamente crees que podemos hacer eso? ¡Ah, ¿qué te parece si simplemente no...? ¡Sacamos pajitas! ¡Ah, ¿tenemos pajitas? ¡Yo tengo! Minnie me dijo el plan, así que... ...me adelanté un poco, ¿sabes? Por supuesto, esas dos siempre están trabajando juntas ¡Hay catorce de nosotros! ¡Hay catorce de nosotros! O sea, hay... ...hay tres pajitas de cada color Dos personas... ...pueden tener que estar juntas... ...juntas... ...eh... ...ellas solas Daisy tomó las pajitas ...y... ...de manera nerviosa, jaló una Es azul ...con... ...con rayas ...con... ...con... ...oja, es azul con rayas Miré alrededor Y traté de encontrar a alguien con una... ...este... ...con un azul y con rayas José... ...José ...y Darwin Ya veo Parece que nos tendremos que volver más cercanos No tienes que preocuparte Si, tío, no Darwin, no Puede serse amigo de cualquiera Oh Parece que es... ...parece que entonces es un adiós para nosotros, DW Seguimos siendo amigos, no Oh ¿Qué eres de adiós? No Muchísimas ¿Cómo estás, mi amor? Puig ¡Yenshiro, bebé! Mesazo Estamos viendo... ...Dangar... ...Dangaromba con Disney Alégrate, chico grande Sacamos las mismas pajitas Ve Es lo mismo que Minnie El resto lentamente empezó a formar sus equipos Dale, Jairo y Daisy sacaron las mismas pajitas Lastímalo y yo te lastimaré ¡Ay! ¡Ay, qué mando! ¡Ay, qué mando! ¡Ay, no! Estoy terriblemente asustado por... ...por la ardilla... ...por la ardilla conejo Ah, Chipper, no seas malo Chip y Mortimer sacaron el mismo... ...la misma pajita Pero nadie más... ...sacó la tercera Deben ser dos raras aquí ¡Lasímalo y yo te lastimaré! Yo pensé que puedas ser el amable El último grupo Oswald, Fenton y Donald Curioso grupo Ay, ¿cómo exactamente vamos a estar... ...asegurarnos de que... ...de que no vamos a separarnos ...o dejar atrás a nuestros... O sea, me voy a entender el inglés viendo esto ¡Yeah! ¡Mesazo, amor! Este... Pues... ...de hecho, técnicamente sí Porque puedes estar... ...estar viendo lo que dice ahí Y estar más o menos... ...haciendo la traducción ...con lo que yo estoy diciendo Asegurarnos de que no vamos a dejar afuera ...a nuestros... ...a nuestros compañeros Ah, ¿por qué? Alejandro... ...dejar afuera a nuestros compañeros Sería muy triste ¡Mini! Oh, no Los ojitos... ...los ojitos de... ...de cachorrito Ah, entiendo Ok Todos Vamos a planar ...a unirnos en los grupos ...todos los días ¡Ay! ¡Ah, ya! Yo odiaría que este me tirase en problemas con tu esposa Yo odiaría que este me tirase en problemas con tu esposa Supongo que podemos asegurarnos Y seguir las reglas por ahora ¡Yenshiro! ¡Ah! Ok, tienes... ...lae triste de seguido LOL Este, Yankees Ok, ok, tienes el derecho A que te diga lo que tú quieras que te diga Con la voz que tú quieras que te diga Yo diría que te metieras En problemas con tu esposa Y supongo que Podemos seguir las reglas por ahora Sí, Minnie aún no es mi esposa Aún no ¿Realmente? Wow, eso me sorprende Ustedes dos parecen muy cercanos Todo lo que has hecho por mí Ay, bebé Un besazo No estoy seguro Creo que entienden lo que yo estoy en verdad a ser No es como un superhéroe O un Viajero a la jerogía Y lo que sea que tú hagas Mickey Tenemos No es como si un superhéroe O un guía de viaje Y lo que sea que tú seas, Mickey Tenemos mucho en común Yo supongo que Podemos hacer Algunas de mis Más valientes Tres aventuras Yo creo que Darwin no se dio cuenta No vio a Launchpad Acercándose detrás de él ¿Qué te puedo decir? Jejejejejeje Acercándose detrás de él Y alejándose algunos pies Adelante De una De un abrazo Un apapacho Un poquito más que amigable A su espalda Nos vemos después Nos vemos después amigo Se siente la vibra gay Se siente la vibra gay Yo creo que a Launchpad A Darwin no A gay Ok Ah, sí Sí, amigo Oh Ah, hay algo extraño, José ¿Puedes hacer de macaco? Ah Más o menos Creo Todo lo contrario Yo creo que Nuestro Eh Acapado amigo O sea que Con capa Acapado amigo Nos puede Nos acaba de enseñar Algo que Tenemos en común José Espero que los demás grupos Se vieran alejado De nosotros Mickey ¿Realmente Te quieres casar Con Minnie? Oh Ah Pero ¿Cómo? No sé cómo O sea Es lo único que se me ocurre Hacer como macaco No entiendo Ok, ya Bueno Nosotros estamos En una especie De lugar Medio extraño En nuestras carreras Ella apenas empezó Su tienda Y La casa De Oh De House of Mouse Y De House of Mouse Realmente Todavía no 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 arrancado Y Ah Ese Ah Si Y He tenido el anillo Por siete años Jaja Siete ¿Desde cuándo Están juntos? Podemos Podemos visitar Eso después Darwin Mi amigo No entiendo Vamos a Vamos a hacer cupidos Para hacer que Mickey Se le proponga a Minnie No Yo Voy a jugar de cupido Para que Mickey Y Minnie Se queden Comprometidos Y Yo voy a hacer Que te confieses Ese piloto Oh Oh Eh Baje el volumen No tengo nada No tengo nada Con Noshpad Los héroes No tienen tiempo Para el romance Oh 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 Que bonito Que bonito Esto es Fanservice Esto es Furo Fanservice Incluso así El objetivo Es Incluso así El objetivo Ese romance Sea un Hermoso Rascacielos Con ojos Esmeralda Y Remarcable Conocimiento Sobre el lore De Darwin Duck Ay Que bonito Darwin Hey Todo mundo diría eso Son sus Son las claves De su personalidad Darwin Escucha He logrado unir A jóvenes Desde Desde aquí A las montañas De los andes Estoy seguro Que puedo Ayudarte A encontrar el amor Incluso en un lugar Como este ¿Cuál? Lore Sí Miki Lo hace Oh Entonces Lore Solamente Para ayudar A Darwin Lo consideraré Oh Qué bonito Se puede Respira el amor Oh Eso está Asegurado No se preocupen No hay nadie Mejor Para eso Que yo Hey José Hey José Ya terminaste Donald y yo Queríamos hablar Contigo Oh Sí Creo que terminamos Con la reunión De grupo Por hoy Seguro Sí Vayan a tener Y divertirse Ciudadanos Sí Creo Lo que haré Como algo personal José Dejó a Panchito Y a Donald Y Darwin Quedó Quedó Como que Vagando Por ahí Me encontré A mí mismo Vagando Sin Sin razón Y motivo No estoy seguro Qué hacer Solamente Terminé Caminando Por los Por los pasillos Pensando en el plan De José Casarme con Minnie Era chica de mis sueños Y siempre lo he querido Pero Si no hago esto Y algo nos pasa Le pasa a ella Entonces No sabré qué hacer Justamente estaba girando En la esquina De los dormitorios Cuando vi Algo muy raro Dale ¿Tú estás solo? ¿Dónde está Chip? Ah Es Realmente Es todo tú No me asustes así Lo siento ¿Estás bien? Es un poco Como que Asustado Como que En tu límite Estarías en tu límite También Si fueras yo En este momento He tratado De alejarme Un poco De Daisy Creo que Quiero repetir Lo de Lo que pasó Con los Sí Ya sé Repetir Lo que pasó Con lo del Con lo del Moño Traté de acercarme Al grupo De Chip Pero Monabol Solo tenía Una llave Solo tenía Una llave Y Chip Eres el que la tiene Bueno ¿Te quieres esconder En mi habitación? Yo sé Como Daisy Se puede poner Con las cosas Suaves Pluto apenas Se recuperó Del 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 incidente El accidente Del Ok Grooming Que es como El hecho De estar Apadrinando O estar Como que cuidando O estar Como vistiendo Del 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 2007 Ah Muchas gracias Se puse Seguro a la puerta De mi habitación Y la mantuve Abierta De él Entró corriendo Detrás de mí Muchas gracias Miki Hubiera tratado De encontrar A Chip Pero Normalmente Necesito Un momento De él Para estar Alejado de él Sin problema Ustedes Comparten la habitación ¿No? Chipper y yo Siempre Compartimos Habitación Yo creo Que Monabol Sobía eso Es un poco Raro Que lo sepa Me encanta Esta voz Me encanta Siento que le queda Muy bien Ah Y realmente Lo siento Ah Como ha estado Actuando Chipper Últimamente Alrededor de ti Ah No quiere Hacerlo realmente Le prometo Oh Gosh Dale No te preocupes No tienes que Disculparte por él Yo lo sé Yo sé Yo sé Solo quería saber Solo que ustedes chicos Querían saber Que era mala idea No quiero que ustedes Tengan una mala idea De él Él es Muy bueno Solo que Ay Joder De atrás Está asustado Creo que ambos Lo estamos No sabemos Dónde están los otros Monty Zipper Gadget Fox Club Lo está Poniendo al borde La mente Poner al borde Es Por ejemplo Es como De que Lo tiene Lo tiene hasta aquí O sea Lo que nosotros decimos Como lo tiene hasta aquí O sea Es como De que está Como que está Es como Que mírame Y no me toques Básicamente Son los únicos amigos Que tenemos ¿Sabes? Está bien Pregúntale ¿Cómo ustedes Empezaron A los rescatadores? Che 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 Pan Dale Bueno Seguro Chipper Tenía un amigo Que se llamaba Plato En Y Él y su dueño Se metieron en algunos problemas Sobre la Sobre algo de un rubí A encontrar un rubí Nosotros tuvimos Desconocos planes Y conocimos a Gadget Zipper Y Monty En el camino ¿Quién era Zipper y Monty? Porque Gadget Ya lo hemos visto Zipper Monty Rescue Rangers Oh Ya Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Che 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 Ponder Ya Ya recordé De estos No recordaba Absolutamente Nada De los rescatadores No sé si De personajes De Disney No necesariamente Saber O sea Sirve para saber Las referencias Pero pues No son tan difíciles De explicar Por supuesto Solo teníamos 14 Entonces 14 Esos chicos Están Resolviendo Crimes Desde que Tienen 14 Wow No es de sorprender Que tengan Bastante habilidad Espera 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 Ah no Es el siguiente Ah ¿Cuántos años Tienes? Ah 17 Vamos a tener 17 pronto Oh por Dios Son niños Son niños Y están en un juego De asesinato Ah ¿Pasa algo? Ah no Estoy bien Ustedes son bastante valientes Por hacer eso Pero ¿Qué piensan sus padres? Estoy seguro Que deben estar preocupados Por ustedes Ah Nuestros padres Realmente no están En la fotografía Ah Sí Tiene años Que no están En la fotografía O que no están Cerca de nosotros Eh No lo he estado Por mucho tiempo Como dije Los rescatadores Son lo único Que tenemos Lo siento Está hablando Muchas tonterías Última Muchas tonterías Triste No está bien Realmente Lo siento Por escuchar Todo eso Dale Estaría más bien Hablando de eso Tal vez Debería encontrarlo Él probablemente Esté lista Para estrangular A Mortimer En este momento Ah A la máquina Dame name Please Reconozco algunos Como los principales Se habían equivocado Algunas caricaturas Que solía darles Cuando Disney Hacían las cosas Bien Pues es que Esto es Disney clásico Sinceramente O sea Esto es Disney clásico Estamos hablando De que son las caricaturas Que veía yo Y que casi ya no me tocaron O sea Realmente hay muchas caricaturas De acá que ya no me tocaron Que estaba muy chico Y que realmente no vi ¿Crees que Daisy Ya se habrá calmado? Probablemente Ella tiene No tiene Una Pierde Pierde La Es que Attention spam Es como Ok Ella realmente Se distrae Se distrae Muy rápido No se suele concentrar Por mucho tiempo Entonces me arriesgaré Muchas gracias Miki Sin problema Sé cuidadoso Ok De hecho Es más probable Que sea cuando Shari Porque Shari Es más grande Que yo Shari es Tres años mayor Que yo Si no estoy mal Entonces es más probable Que a ella le hayan tocado En su pic Que a mí Ok Dale dejó mi habitación Y entonces Empezó a verse un poco preocupado Realmente estaba preocupado por él y su hermano ahora No tenía idea que eran tan jóvenes Sabía que Estaban la misma edad Que nosotros Pero 17 Dejé mi habitación Preocupado por los pine trees Y algo estresado Descaminaba hacia los dormitorios Me di cuenta de algo La puerta de José estaba abierta Eso No puede estar bien Gentilmente empujé la puerta Admito que estaba muy nervioso Sobre lo que podía encontrar ¿Por qué tuve las habitaciones o lo mismo? Para evitar que el dibujante Se preocupe tanto Pero Al menos nadie me está lastimado Estaba preocupado Me di la vuelta para irme Cuando me di cuenta Que algo estaba pegado a mis zapatos Un pedazo de papel Parecía que José dejaba Su papelera Cerca de la puerta Tal vez se cayó Mi querido Panchi Lo voy a leer con la voz De José Mi querido Panchito Cuando he tratado de hablar contigo Sobre esto Yo pierdo mi voz Estoy asustado Tal vez Daily tea Nunca tomé el valor de decirte Cómo me sentía Y esta es mi última oportunidad Así que Te voy a tener La verdad es que No quiero que quedemos Seguimos siendo amigos Significas mucho más para mí Te amo Panchito Y no puedo No puedo decirte No puedo evitar decírtelo Cuando podemos ser asesinados En cualquier minuto Por favor Perdóname por esto José Carioca Su escritura es Sorprendentemente Desastrosa Esta no es la única nota Hay varias como esta En la papelera Eso significa que ¿Qué estás haciendo aquí? Oh No Oh Ok casi la riego José me quitó El papel de la mano ¿Qué diablos Estás errando con vos? ¿Qué diablos ¿Qué diablos Estás pasando con vos? Y soy privado Idiota ¿Cómo vos se usa? ¿Qué diablos Está errado con vos? Yo soy privado Idiota ¿Cómo vos se usa? Oh Portugués Lo siento Vi la puerta abierta Y me preocupé De que De que Estuvieras herido Entonces el 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 Iba Iba Apenas Apenas Se ve Puedo acercarlo Un poquito Más No No Peor Creo que Así va Mejor Se José Tomó Un Gran Respiro Y sacó El humo De su cigarro Esa historia Me disculpen Mi historia suena Estúpida Pero Solamente porque eres tú Sueña Extrañamente posible Ay Que tanto leíste Solamente esta nota ¿Tú estás enamorado de Panchito? Mejor No O sea La nota que leíste Ah Ok 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 O sea Realmente se ve mejor así Porque así pueden ver también los comentarios Nada más lo voy a regresar cuando necesite checar algo Para no checar spoilers ¿Estás enamorado de Panchito? ¿Por qué no dijiste nada? Porque él me ve como amigo Nada más Y No deseo arruinar eso Dice que por favor No se lo digas a él O a Donald Yo lo prometo Pero estoy un poco confundido Si no Si quieres confesartele ¿Por qué estás tratando de ayudarnos a Darwin y a mí? Tal vez sabiendo de que Él Nunca me va a amar Especialmente En esta situación Me lastima Y no quiero que tú y Darwin Pasen por el mismo dolor José José ¿Realmente sabes que no se siente de la misma manera? ¿Alguna vez se lo has dicho? Bueno no Pero Tengo mis sospechas Cuando otros han expresado Expresas románticas Hacia mí Nunca he sido tan Descuidado Si alegres Como lo es él Tal vez solamente Se siente cómodo A tu lado José ¿Tú le quieres decir? Más tú cualquier cosa de un mundo Más tú Cual Ah joder Qué difícil es el portugués Más tú que cualquier cosa de un mundo Ah joder Más tú que cual Más tú Más tú Más tú Más tú que cualquier Coisa no mundo Joder Sí Mucho amor Homo Y Eika No hace conmigo También te adoro Andy Con todo mi corazón Mucho amor Homo Y Eika No hace conmigo Hay Son Parejas hetero Y parejas gay Sí Entonces se los dirás Darwin y yo te ayudaremos O al menos Lo trataremos Ajá Yo lo aprecio mucho Pero no es tan simple Cuando he tratado de decir Cómo me siento No puedo encontrar las palabras Es por eso que he tratado De escribir cartas Pero Yo temblo que Tal vez simplemente No vaya a ser Nuestro amor Solamente es un Un sueño Un deseo Soñado Un día He leído algo De esos sueños Que son Leí en algún lado Que Que los sueños Son solo deseos Que nuestro corazón Nace Se me pegó el acento De José Que nuestro corazón Nace José Tal vez Estás sobrepesando Las cosas Tú te mereces decir Tú te mereces decir Cómo te sientes Déjame ayudarte Si tú insistes Lo olvidé Teníamos que encontrarme Con Donar En la habitación De ensayos Te ofrecería que vinieras Pero Bueno Es sorpresa Para el resto de ustedes Está bien Realmente Tal vez ya me moví Demasiado cerca Lo mejor que he visto En la noche Es verte hablar portugués Incluso en ese Dangan Hay de todo Está muy cool Lo mejor que he visto Esta noche Es verte hablar portugués Yo sé hablar portugués Solo sé hablar inglés Son ya las 8 a.m Es la hora de la noche He empezado Me doy cuenta Que la voz de Nicky José Y Monopole Se parece mucho Asegúrense De cerrar las puertas Y recuerden No tengan miedo A los que las cosas Te den golpen En la noche Además Yo creo que Min y yo Vamos a ayudar A Darwin Y Lodgeman Con la cena No Esa ya lo leí Ok Creo que puedo Buscar el siguiente Capítulo Sin Romba Friends Daily Life Es el capítulo 3 Hasta claro Por aquí se puede ver Tantitos spoilers Aquí está Es este Lo único malo Es que se ven Tantitos spoilers Es cuando 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 abro Cada Cada pestaña Monovolp Ah si Monovolp Es este Monokuma De esta historia Es monofoco Capítulo 1 Daily Life Trata de hacer Que nuestro Nuestro Acapado Nuestro Morado Acapado Amigo No se distraiga Confía en mi Me preocupa La forma De cocinar De Lodgeman José y yo Nos Separamos Caminos E hice Mi camino Hacia la cocina Voy a ver Si puedo Ayudar A DW Además Y decirle Sobre José Parece entonces Que acerqué Minnie y Darwin Y Lodgeman Ya estaban Cocinando Oh Dergert Eh Afortunadamente Eh Parece que no empezaron Hace mucho Darwin ni siquiera Se ha puesto Su Mandil Todavía Ah Lo siento Por llegar tarde Ah ¿Qué están haciendo? Ah Nuestro Nuestro orejudo compañero Finalmente Ha hecho su aparición Esta tarde Estamos preparando Estofado Él debió haber tomado Clases de teatro En algún momento Eh Había muchos chicos De drama En la En la secundaria Que actuaban Como él lo hace Hola cariño ¿Dónde estabas? No podía encontrarte En nuestras juntas Ah Aquí Estaba ayudando A Dale Con algunas cosas Y también A José Miki Mini Les molesta Si pueden preparar De Ok No tengo idea Que es Shallots Shallots Odio Yajú Me cae Mal Yajú Así que Vamos a Modificar Mi Buscador Maldita Será Chalotes ¿Qué coño Es un chalote Ok Sigo sin tener idea Vamos a pensar Que son cebollines Hazte un favor Y cada vez que hagas Esto tapa la pantalla Si evitas que muchos Se spoileen Pues no tengo nada Que ocultar ahí O sea No es como que Puse las contraseñas Hazte un favor Cada vez que Esto tapa la pantalla Si evitas que muchos Se spoileen Bueno Es una cebolla O un ajo Fusionados Si es como cebollines ¿No? Nunca había escuchado Los chalotes ¿Qué son los chalotes? Solo Solo Ve con él Sigue la corriente Mini y yo Pasamos la siguiente hora Tratando de hacer De averiguar Que eran los chalotes Mientras que Darwin Y Launchpad Trabajaban en el estofado Ajá Como que la mezcla Me di cuenta Que Launchpad No había dicho nada Ajope No había No había dicho nada A mí Actualmente Se veía O sea Realmente se veía Preocupado Me pregunto Si está bien Empezamos Cuando empezamos Ah Nos quedamos viendo A Darwin Que tenía una mirada Rara en su cara ¿Podrías pasar Podrías pasarme eso Launchpad Launchpad Sí Qué guapo Sin ese sombrero Launchpad Darwin se acercó a él Y Launchpad Accidentalmente Golpeó La olla Y tiró un poco De estofado En ellos Parece que no estaba Caliente Así que Darwin No se molestó Más Darwin se veía Más que nada Molesto Más que otra cosa Darwin realmente Estaba limpiando Eso debe ser Normal para ellos Oh jeez Lo siento Darwin DW Está bien Yo sé por qué Estás actando así Estás Estás muy nervioso Porque acercarte A Sam Canard Y atrapar Algunos vivianos Yo lo entiendo Yo lo entiendo Um Sí DW Um Le acabas de atinar Ah ¿En dónde? Um Espera un momento No es que se vea Con ese Es que si por ejemplo Ya vi El que más me explica Es el tipo Que es acompañado De mí En el juego De Pikmiki Oswald Aquí Ah Gracias Creo que no lo vi Ok Esto se salió Caballo homosexual De las montañas Esto se salió De control Sí No sé Pero ahí lo pongo Creo que tengo El título Para este Para el video De este Para el video De este Lo siento Yo solo estaba pensando Um Tal vez Deberías dejarte El sombrero Quitarse el sombrero Más seguido Um Tu caballo Es muy Muy hermoso El sombrero Es parte del uniforme Y nunca dejaba Su sombrero ¿Sabes? Sí Lo que tú digas D.W Mickey Mouse Oh por Dios Launchpad Está enamorado De él Yo creo Que Darwin No es muy listo Cuando se trata De este tipo De cosas Esto es A la vez Hilarante De ver Y un poco Embarazoso Mucho de la cena De la preparación De la cena Siguió así Con Ambos Dejando caer Varias pistas Pero ninguno De ellos Realmente Agarrándolas O sea Se estaba tirando El perro Pero ninguno No se dio cuenta Cuál es Le voy a poner No homo Y tengo que poner Esa imagen Con la bandera De que ella Tasta Este Nunca tuve la oportunidad De decirle a Darwin Sobre José Y francamente Ni siquiera Ni siquiera Sentí que Era necesario hacerlo Para la hora Para la hora De la comida Había acabado Mi dolor de cabeza Volvió Y yo solo quería Descansar Fue muy raro Un día muy ocupado Dormir suena Bastante bien En esta hora En este momento ZZZZ Quite frankly Francamente Eres inservible Si no fuera Por ese cepillo Tuyo Ni siquiera Ni siquiera Me preocuparía Por ti Pero puedes pararme Más Acertadamente El rey Puede pararme No puedo tener eso ¿Verdad? Solo dame Solo dame El pincel Ratón Cállate 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 No lo escuches Escuchas eso Ratón Tu querido Hermano mayor Está preocupado Por ti Oh Vamos a darle Una mayor razón Para que estén Preocupados Crack ¡Ah! ¡Ah! ¡Micky! ¿Qué pasa? Ya lo dije Una pesadilla Solamente era una pesadilla Oh querido Solo era un sueño Mickey Era real Se sintió Muy real Muy real Mis brazos me quemaban Era como Si alguien trataba De arrancarlos Cuando los tocabas Cuando los tocabas Se sentía Bien Mickey ¿Vas a estar bien? Sí Voy a estar bien Podemos volver a dormir Mickey Aún está preocupada Por ti Minnie Por favor Volvamos a la cama Está bien Querido Nos recostamos Minnie Me jaló Hacia Hacia sí misma Con un abrazo Mi cabeza Estaba a Tropicones Pero aún Seguía cansado No era real Ni siquiera sé Que es una brocha No sabía nada Sobre una brocha Eso es sobre Epic Mickey ¿No? Nadie lastimó Mi brazo No tengo un hermano No sé nada Sobre En los Ciudad de Desperdicios Espera ¿Qué es la Ciudad de Desperdicios? Ding 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 Atención Residentes Muy buenos días Son los 8 AM Tiempo de Despertarse Y brillar Y a tomar Ese día Por el cuello La noche anterior Fue horrible Esta pesadilla Sigue viniendo A mi mente Un hermano Felicity Se volvería loca Si tuviera dos hermanos Y la Ciudad de Desperdicio Suena tan familiar ¿Quién es Felicity? Felicity Dice Field Mouse Field Mouse Felicity ¿Es la mamá? ¿Es la mamá? Era como Amelie Mouse Es un ratón La hermana mayor De Mickey Mouse Oh Mi madre Morty Ferdy Oh No recordaba Nada de eso No recordaba Nada de eso Si estás de loco Pues lo sé Si Y la Ciudad de Desperdicio Es tan familiar Pero No siquiera lo había dicho En mi sueño Cuando me desperté El dolor de cabeza De antes Se liberó Y me di cuenta Que Minnie No estaba ahí Ella dejó una nota En el stand Me levanté temprano Si te ayudo La dar buena Lunchpad Con la cocina Te amo Minnie Oh Tal vez Es mejor Si ella no está aquí No quiero Estresarla Estresarla otra vez Con mis pesadillas Realmente No quiero pararme Ding 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 Atención Atención Residentes Por favor Véanme en el salón principal En 30 minutos Por un anuncio especial Ay Creo que Me voy a tener que parar Me tomó un poco de tiempo Pero eventualmente Logré Llegar hacia Hacia el salón principal Es lo que quiere De este momento Ay Estás dejando Estás acabando Con el juego de muerte Es una imagen única Ahí está No Yo quité el motivo Que había planeado Para ustedes Porque uno de ustedes Ha planeado Un asesinato Ni siquiera tuvo que amenazar A su familia Son así Solamente lo va a hacer Estoy tan orgulloso Es imposible Tú debes estar mintiendo Este sí Incluso si alguien Estuviera planeado Un asesinato ¿Por qué? ¿Por qué no lo dirías? Ay Porque eso Eso haría enojar Al asesino De cualquier manera Este es mi anuncio Alguien de su grupo Es una rata asquerosa Aunque Aquí solamente Haya ratones Monobol se fue muy rápido Demasiado contento Sobre esto Eso tiene que ser Una verdad Eso tiene que ser Una mentira Verdad Vimos lo que pasó Cuando el asesino Es capturado Pero también También vimos Lo que puede pasar Si alguien Se sale con la suya ¿Le guste o no? Salir de aquí Siempre ha sido un motivo Todo el tiempo Entonces Solamente Tienes que Hemos que estar Sentados aquí Esperando que alguien Nos mate Eh Un lese Es como Es que es como Un aunque Pero no es un aunque Ah A menos de que Alguien de nosotros Lo atrape Antes de que haga algo La probabilidad De hacer eso No es muy buena Al menos que tengas Un detective En tu equipo Escucha asesino No voy a descansar Hasta que te atrapemos Eh Se te va a salir La lengua Y yo lo averiguaré Por chipe No hagas nada Tonto Ay por favor Ay por favor No es el amor Primero Ay por favor 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 Ah si es cierto La voz de este wey Es completamente nasal Si es cierto Ah por favor No serías capaz De tenerlo Eres solamente 10 pulgadas de alto Voy a dormir Pórtense bien Y feliz navidad Es tu regalo Muchas gracias Un abrazo a usted Buenas noches A ti también Tengo más oportunidades Que una gallina delgaducha Con Con corbatín Sí es el último ¿No? Sí Odio decirlo Pero estoy de acuerdo Con Shi Si alguien va a ser Asesinado No podemos tomar Asientos terceros No podemos correr El riesgo Yo también Se supone que somos Héroes Se supone que somos Héroes Y estaría mal Por nosotros No hacer nada Cha 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 Es mejor que lo Es mejor que lo atrapes No quiero ser No quiero ser AXS Como atrapezado Con un No quiero No quiero que me atraviesen Con un hacha pronto No me esfuerces Me di cuenta Verdad José Verdad O por Oh jeez Esto no puede ser bueno Vi a Chip Girando Para alejarse Pero Darwin Se por enfrente De ellos Deténganse Mira Mira hacia donde vas No todo el mundo Son Tres pies de alto Son gigantes De tres pies de alto Lo siento Si estás a punto Investigar No estás yendo solo Launchpad Cabeza de Cabeza de Cabeza de Cúbeta Cabeza de Cúbeta Y yo Iremos contigo Eso estaría muy bien Mierda No Mierda No No vamos a ser Vamos a ser Detenidos Por Amateus Nosotros somos Los Amateus Tú tienes Como diez Vámonos Dale Chip empezó a caminar Pero Dale No lo siguió Me saltó Una No Ok Si voy bien Dale Yo quiero Trabajar con ellos Dale Hemos hablado Sobre eso No Con Entonces Entonces No No siempre Tenemos que estar Juntos Sabes Si quieres Ignorar a todos Los demás La ayuda De todos Los demás Entonces Puedes hacerlo Pero Pero Yo quiero ayudarles A investigar En el En el Más En el Más Este Molesto Y lindo Y más lindo Acto de Desafío Que había visto En mi vida Él subió La pierna De Lodgepad Hacia su Chaqueta Hacia el bolsillo Estaba ahí Está bien Está bien Dale por mí mismo Si Se 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 fue Tan rápido Como pudo Bajando Su Sombrero Para que Para que Estapa su cara Mientras se iba Oh por Dios Creo que fui muy duro Con él ¿Tú crees? ¿Crees? Alguien tiene que Alguien tiene que Ponerse delante De ese idiota Es mejor Que haya sido tú Aún así Alguien debería Checarlo Elis 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 Deja que Deja que Se recuesta En ella Ay Demasiado que Demasiado que Afrontar Motivo No Este Bueno Sin motivo La falta De uno Y Y todo Este Este chico Probablemente No lo está Haciendo muy bien No lo está Llevando muy bien El Podría empezar A ser Un poquito Más amable Gracias Nos vamos a Mejudar con él Pero por ahora Tal vez Deberíamos Empezar Nuestra Proca Investigación Ya está Plana Nuestro Sin dato Entonces Necesitamos A ver Cómo Espera Tal vez Yo podría Ayudar Lazy Tomó algo De su Bolsillo Y se Lo dio Phantom La lista De armas Monobol Nunca Nunca Te la Quitó ¿O sí? No lo creo Él probablemente Está en su Habitación ¿Cómo una lista Podría ayudar? Probablemente Sea el motivo El forma Más accesible De asesinato Y algunos Son más Más Desastrosos Que otros Si ellos Realmente Quieren Asegurarse De hacerlo Sin que se En cuenta Él Tiene que Evitar Hacer algo Que cause Un trauma Un trauma Un trauma De fuerza O Apuñalamiento Y ahora Se las estás Dando ideas Tal vez Deberíamos Empezar En la sala De estar Es decir Que es un buen Lugar Para esconderse Estoy de acuerdo Empecemos El viaje El equipo De investigación Pa La traición La excepción Ya sé El equipo De investigación Se fue Creo que no Vamos a leer Este capítulo Y ya con eso Voy a terminar Por hoy Falta Wow O sea Si falta algo Diciendo esto Diciendo esto Mini ¿Tú crees que es una muy buena idea Que sigamos con los grupos? Por supuesto ¿Por qué no lo sería? Bueno Si hay un asesino Entre nosotros No sabemos Si es verdad Que hay uno Puede ser una mentira Realmente Él no nos ha estado mintiendo Realmente Ha sido brutalmente honesto Y nos ha dejado Cosas fuera De cualquier manera Necesitamos amigos Más que nunca Tal vez el asesino Nos conoce un poco más No quiera ser cruel Si Eh Admito que estoy Un poco preocupado Sobre ese chip Alguien tan pequeño No debería estar Corriendo por sí mismo así Si hay Si hay un asesino Probablemente sería Un Blanco fácil Me asegurará De darle un vistazo No creo Sé que no es El mayor fan mío Pero Es mejor que nadie Lo bueno es que Ya los capítulos Son cortitos Me Me acercaría Pero Tengo cosas que hacer Ok Yo te ayudaré Con esas cosas Cristo Donal José y Panchito Se fueron Se fueron juntos Dejando A Daisy Preocupada El Regresará pronto Regresará pronto Ah Joder Me adelanté Daisy también se fue Tendió Un sospechoso Una sospechosa Mirada en su cara Yo probablemente Debería Encontrar a Chip Y Los veré más tarde Ok Pensé a Minnie En la mejilla Y ella Ella sonrió cálidamente Estás seguro Cariño Estás seguro Que no quieres Que nadie más Vaya contigo Sí Yo creo que Más de una sola persona Lo va Lográ Sobresaltar Entonces Cuídate Chico Le Asentí a Oswald Un poco confundido ¿Cuándo Empezó a ser tan lindo Conmigo? Dejé la Dejé la habitación Y empecé a buscar alrededor Por Chip Lo más cercano A la habitación principal Es Es la habitación De estar La sala está Pero los otros están ahí No creo que Que Chip se quedará ahí Así que Traté de ir a la librería A biblioteca De cualquier manera Es un buen lugar Para alguien tan pequeño Como él Para esconderse Cuando fue ahí Mi 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 predicción Fue correcta Aún así Podía haber No podía haber Estaba escondido Yo podía oírlo Ay Oh por Dios Chip Escuché uno de los libros De la estantería Moverse En una posición extraña Casi como si alguien Lo hubiera arrastrado Al lugar Para mantenerse Escondido Me acerqué Al lugar donde se movió Pero me paré a mí mismo No 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 voy a encontrarte Realmente no quiero Molestarte Y Yo solo quiero Asegurar Que estás bien Yo sé por qué Estás asustado Chip Yo también lo estoy Pero No tenemos que hacer Esto solos Quiero trabajar contigo Para sobrevivir esto Deja Déjame en paz Ok Pero No dejaré ir Mi oferta Cuando estés listo Si en algún momento Lo estás Házmelo saber Aunque Aunque te rehúses A confiar en mí Solo Yo voy a confiar En ti Chip No Importa Nadie de aquí Se preocupa por mí Chip Eso no es Solo vete No quiero hablar contigo Si estás seguro Por favor Mantente seguro Chip Después de esperar un poco Como si él quisiera Decir algo Lo de Hay Él estará bien Chip es joven Pero parece que él piensa Que todo el mundo Está tratando De atacarlo Pues realmente No está totalmente mal Asumir eso Pero Desearía que él Entendiera Que no todos Quieren lastimarlo Bueno No creo que ser mejor Empecé a sospechar De Donald José y Panchito De la nada Incluso Si estuvieran actuando raros Mientras caminaba por el pasillo Me acercé a la puerta De la sala de estar E encontré a Daisy Recargada contra Este Contra ella Con una sonrisa en la cara Oh Hiya Daisy ¿Qué pasa? Oh Nada Ajá ¿Qué hay sobre ti? Me estaba tratando de hablar con Chip Pero No creo que confíe Lo suficientemente en mí Para eso Hey Daisy Tú sabes Tú conoces bien A los tres caballeros ¿Verdad? Oh No muy bien No es como que Estuviera saliendo con uno Ajá Ajá Bueno Creo que Te vi ver esa avenir ¿Crees que están escondiendo algo? Ajá Qué buen momento Para sanar esa música ¿Cuántos faltan? Uno Dos Tres 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 Ok Sí 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 Realmente ¿Qué es lo que te has estado tan segura? Escucha Daisy se acercó a mí Y Y me acercó a la puerta Confundido Presione Ni 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 Me ha ido contra la puerta Cuando Escuche Música Están cantando Oh Yo creo que puedo poner esa Throw far Fair and stormy Where We stand Close to there Throw Far And stormy Where We stand together Like book on a shelf Ah, throughout Sí, escribí lanzar Throughout What? Fair, no far A través de la licencia y los True, fair and stormy wear We stand close together ¡No está! Los tres caballeros Creo que somos los tres caballeros Creo que somos los tres caballeros Mis hijos solo quieren jugar videojuegos ¡Vengan amigos! Donald... ¿Jose? ¡Ja ja 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 ja! ¡Chispas! ¡Hola, sí! ¡Somos los tres caballeros! ¡Noooo! Ya no me dormiré, te dobro demasiado espero terminar este capítulo que sea genial Somos los tres carros, los tres caballeros Y nadie es igual a nosotros Felices amigos siempre Gracias por esta ahorita noche de historias Ay, descansa amor, sueño muy bonito Te adoro demasiado Y pues, gracias por pasarte Ya de todos modos esto va a estar resubido a Youtube Así que, ya si quieres ver Cómo acaba este capítulo Que ya falta poquito Pues, este Ya lo checas, descansa, sueño bonito Y ten un hermoso día mañana, de todos modos ahorita te mando un mensaje Ya que termine Vamos juntos, donde va el primero Van siempre los otros Tres felices cuates Que portan zarapes Bajo galoneado sombrero Ok, ya porque copyright Creo que es esta, ¿no? Ah, ¿es Panchito el que está cantando? Ah, ellos probablemente están tratando de poner un show Bueno, eso, eso explica el secreto Pero, Jorge estaba Actuando un poco más raro de lo usual Yo te diría Yo te diría por qué en un segundo Solo en un segundo Levanté mi 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 ceja Pero sigue escuchando Entonces me di cuenta Ay, cierto Cuando él está en el escenario con Donald Él no puede cantar Estaría preocupado también Sí A pesar de su forma de cantar Es el hombre de mis sueños Tal vez deberíamos dejarlos ser Estoy seguro que tienen muchas prácticas que hacer ¿Dónde está Deo? Estoy pensando que él está evitándome Yo también te evitaría si Si tratara de ponerme Sin sinceridad Siguieras poniendo Tratando de ponerme Moños en la cabeza Ah, pues perdóname Sin mis cuidados aquí No te Sin mis primas aquí No tengo con quién practicar No es como que pueda trabajar con Miki Siempre es muy crítica sobre mi técnica Oh, bien Casi olvido a April May June Ah, ya Son las sobrinas de Mino What the fuck? Ah, ¿sígueme viendo contigo? Ah, van de ida y vuelta Entre mi casa y la de sus padres No es como que su mamá alguna vez Se va a preocupar por ella ¿Alguna vez te estupiste Donde tu hermana corrió? ¿Y yo? No, a este punto Estaría muy lejos Solo sé que ella está en algún lugar de Europa Como la serpiente Como la pequeña serpiente que ella es Estoy segura de que está en hacerlo Pero A ver si no puedo evitar preocuparme por ella Tal vez es mi culpa por esos videos Sí Oh, Miki, lo siento No quería recordarle sobre el grupo Está bien También era tu amigo ¿Estás haciéndolo bien? Para ser honesta, no Lo extraño Lo extraño demasiado A Pi también Ninguno de ellos merecía esto Pero Voy a matar el sonriendo Aunque duela No creo que Goofy Me quería ver preocupada ¿Sí? Tal vez deberías tomar nota Estaría Molesto Si estuviera que estuvieras preocupado Bueno, ya sabes Tan preocupado como Goofy puede estar Sí Probablemente estaría dándonos una lección En este momento Nos iría Nos iría No puedo No puedo creer No puedo creer No puedo creer Que tendría que ser el padre De cinco personas ahora Daisy ¿Tú crees que vamos a estar bien? Sí Vamos a estar bien Sí, solo Goofy y Pete Daisy me abrazó Y una sonrisa triste en su cara Estaba Estaba a punto de decir algo más Pero La puerta del escenario se abrió Y Tuve que moverme Para evitar ser golpeada en la cara Lo siento, Mickey ¿Estás bien? Sí, lo siento Estamos hablando Daisy tomó la mano de Donna Hola, Pepe ¿Qué están haciendo los tres allá? Nada Solo estamos pasando el rato Él es muy malo, mintiendo Yo creo que Deberíamos movernos a la sala de estar ¿Me acompañarías, guapo? Hablas de mí, ¿verdad? No, Mickey Trata de mirar Mickey Donald Donald Solo ven conmigo a la sala de estar Sí, señora Donna y Daisy Se movieron Entonces tratábamos de vernos a la habitación Daisy y yo nos acercamos mucho el día de hoy Ella tiene razón Goofy y Pete No estarían bien Viendo a Matt por así Me di cuenta Que era una manera de distraerme a mí misma Tal vez Con el plan de José y Darwin Aún estaba Aún le falta desempolvarse un poco Hablar Hablando de eso Hablando de eso Esos dos siguen en la sala de habitación Tal vez debería asomar No debería asomarme Eso sería cruel Aún así Terminé viéndome desde el pasillo Difícil Pero mejorando Ay Es bueno ser un grupo otra vez Incluso si es bajo estas circunstancias Los extrañaba mucho Tú y yo Juntos Ey Estás bien Estás actuando un poco raro últimamente Oh, sí Estaba trabajando Con pruebas personales Con Darwin y Mickey Lo entiendo Mimi, Launchpad y yo Estamos trabajando con un proyecto también ¿Qué es lo que estás haciendo Con Darwin y Mickey? Me encantaría saberlo, ¿verdad? ¡Ja! Si tú no eres el curioso de mi grupo Por supuesto que lo soy Por supuesto que lo soy Pero también me di cuenta que Es muy malo Ocupar los secretos Tú revelarás la verdad Eventualmente Sí Eventualmente Sí Pues ya me lo estás diciendo Mira Panchito Está acercándose un poco A ver Entonces Vi la necesidad en su cara ¿Quieres la verdad? ¿No? ¿Quieres la verdad? ¿No? ¿Ah? ¿Panchito? Lo siento si esto reina nuestra amistad ¿Qué? Pero estoy demasiado asustado No tendré otra oportunidad ¿Estás hablando de...? ¡Oh! 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 ¡Mmm! ¡Mmm! Lo siento Tenía que enviarle esta imagen a alguien ¡Mmm! 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 Espera, ya ahí acaba ¡Ahí acaba! ¡Ahí acaba! Ok, ok, me gusta Me gusta, creo que este es un muy buen momento Para acabar el stream Este es un muy buen momento Para acabar el stream Así que, chicos Muchas gracias por acompañarme el día de hoy ¡Wooow! Ok, este Chicos, muchas gracias por acompañarme el día de hoy Los quiero un chingo, besazo ¡Bye!